La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos, Jóvenes para los Jóvenes en familia. Y siempre queremos conversar con jóvenes que nos traen novedades, cosas interesantes, cosas lindas. El mismo se va a presentar, nuestro invitado especial en este domingo, para ir conociendo qué es lo que hacen los jóvenes, hacia dónde apuntan, qué les gusta y así entonces también nosotros podamos conocer, ¿verdad? A tantos jóvenes que dedican su vida a algunas de las actividades allí donde sienten ese llamado y donde sienten esa vocación de servicio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Y así ya te conocemos. Muy buenas tardes país y buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Matías López Mendoza y actualmente soy seminarista. Seminarista, entonces Miguel me dijiste, ¿verdad? Miguel. López. López. ¿Dónde vos estás viniendo, Miguel? ¿Cuál es tu valle? ¿Mondelar, Cacuá, Morena Cé? Y soy del barrio San Miguel de San Lorenzo. ¿Miguel, San Miguel de San Lorenzo? De San Lorenzo. Ahí está la parroquia de San Miguel Arcángel. Ahí está la parroquia de San Miguel Arcángel. Yo le conozco a Cristóbal. Cristóbal, sí. Y somos cuatro seminaristas de la parroquia. ¿En serio? Somos cuatro. ¿De la parroquia? De la parroquia. No me diga. A la cuenta. Que muchas vacaciones, entonces, que está dando esa parroquia San Miguel Arcángel. Y ya tuve la oportunidad de estar contigo también participando de tus misas. En la misa. En la misa, los sábados. Los sábados. Bueno, cuando estaban de vacaciones, ¿verdad? Cuando estábamos de vacaciones, eso sí. Miguel, ¿qué curso estás ahora actualmente? Estoy en el tercer curso de la etapa discipular. Es el tercero de filosofía. Tercero de filosofía. Sí. O sea, están en filosofía todavía. Pero ya tienen ustedes así algunos avances en la cuestión teológica, en la cuestión del estudio bíblico. Sí. Introducciones. Introducciones que ya tenemos. Ya. Aparte de la teología. Qué bien, che. Bueno, y contanos un poquitito, Miguel, tu familia. ¿Ustedes cuántos hermanos son? ¿Vos son el primero, el segundo, el último? ¿Cuántos hermanos? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Uy coge de Gipay? ¿Abuela, abuelo? ¿Y cuál va a irte hoy? Sí. Y gracias a Dios, tengo una familia numerosa. Mi papá también denomó Miguel. A la cuenta. Así que. Parece que ustedes todos los se fusionan. Sí. Mi mamá. Y tengo dos hermanos. ¿Tu mamá se llama Miguel, ¿verdad? No. Ah, no. No, no, no soy ya tú. Yo pensé que era la de Miguel. Se llama Matilde. 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 Pero viste que comienza con la M. Sí, también con M. Y somos cinco hermanos. Sí. Tengo dos hermanos y dos hermanas. Soy el segundo hijo. ¿El segundo? El segundo hijo. ¿Y mayor quién es? La mayor sería mi hermana Verónica. A tu hermana. Sí. Verónica. Ella está casada y tiene un hijo. Ah, sí. O sea, ella sos tío ya. Ya soy tío. ¿Cuántos años tiene tu sobrinito o sobrinita? Tiene seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Qué? ¿Sobrina o sobrino? Sobrino. ¿Sobrino? Bueno. Bueno, ya es ECOBIAMANA. No, ya está bien. Sí, ya tiene esa edad ya ECOBIAMANA. Sí. Qué bien, Che. Bueno, ¿y dónde mismo ahí? ¿Cerca de la parroquia? ¿Un poco más alejado? Sí, cerca de la parroquia, como digamos que a cuatro cuadras de la parroquia. Así que cerquita estoy. Sí, 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 sí. Bueno, entonces nosotros, Miguel, sobre todo, que te hemos invitado un poco para compartir con nosotros y compartir con los jóvenes. Este es el programa de los jóvenes, el programa que cada domingo nosotros presentamos aquí para conocer las cosas lindas, sobre todo. Y ahora lo que nosotros queremos saber también es con respecto a este llamado, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que vos sentiste de chiquitito, de grande? ¿Cuál era tu compromiso? ¿Dónde te fuiste formando también de chiquitito? Y después, al final, para dar también esta respuesta, porque es lo más importante, ¿verdad? Al final de cuentas, esa respuesta que uno le da al Señor. Sí, y la verdad que de pequeño me gustó mucho el tema de la iglesia. Recuerdo esta frase que mi mamá me decía, porque solía salir del trabajo y iba a ser catequista, porque inicié en una pequeña comunidad que se llama María Auxiliadora. Ah, María Auxiliadora, esa sí que conozco. De Santa Librada. Sí. Ah, pero Santa Librada, ¿dónde es? De Santa Librada, de Luque. ¿Que está por ahí cerca o no? Está por ahí cerca. Bien, ya. Yo conocí todo su inicio cuando fue picaría, parroquia y así sucesivamente. Ya. Ah, pero entonces es una parroquia. Es una parroquia hoy día. Parroquia María Auxiliadora. No, es la capilla que depende de Santa Librada, parroquia de Santa Librada. Ah, de Santa Librada. De Santa Librada. ¿Ese no es Jean Fernando? No, queda en Luque. Ah, queda en Luque. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Y ahí hice todos los sacramentos. Ahí vos comenzaste. Comunión, mi confirmación. Y luego me invitaron para ser catequista. Ya. ¿Y cuántos años tenías vos cuando eso, Miguel? Cuando eso, cuando fue mi primer... O sea, te invitaron ahí para ser catequista, etc. Mi primera experiencia como catequista fue a los 16 años. 16 años. Ah, empecé como ayudante. ¿Ah, sí? Sí. Empecé como ayudante y al principio era el nerviosismo. ¿En serio? De qué voy a hacer, qué le voy a decir a los jóvenes. Ah, o sea, comenzártelo ya con los jóvenes. Comencé ya con los jóvenes porque me dijeron que necesitaban personas que estén con los jóvenes. Ya. Y me di cuenta que un joven le escucha a otro joven. ¿En serio? Sí. Y por eso nos llamamos, ¿cómo se llama el programa? Jóvenes para los jóvenes. En familia. En familia, sí. Sí. Justamente. No, y por eso, yo por la experiencia te puedo decir que muchas veces yo hablo, hablo, le hablo a los jóvenes de todo. A ya, oh, entusiasma de todo. Y después me miran así, se ríen un poquitito y listo, chao. Pues se va uno joven y les habla. Hasta así están. ¿Entendiste? Sí. Bueno, ¿y cuántos años tenés, me dijiste ahora? Tengo 25 años. 25 años. 25 años. Ya. Entonces, eso ya hace nueve años. Hace nueve años. Entonces, ¿qué comenzaste? Y la primera experiencia que vos tuviste, así como para, o sea, cuando era más chiquitito, ¿cómo comenzaste? ¿Como monaguillo o directamente con la catequesis? Con la catequesis directamente. Siempre quise ser monaguillo, pero por A o B motivo nunca se dio, digamos, la oportunidad de servir en el altar como monaguillo. ¿Pero por qué? Porque vos tenías vergüenza de ella pedirle al país, decirle, para ahí te puedo ayudar, para ahí puedo ser monaguillo. Nadie te pidió. Sí, la verdad que sí, tenía un poco de vergüenza en eso, ¿verdad? Porque yo veía que ellos estaban ahí sirviendo y uno luego para mí era, ¿qué voy a hacer? Claro, claro. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo, ¿verdad? Pero sí me estiraba y yo veía cómo los monaguillos servían y lo que hacían, ¿verdad? Me interesaba porque ya le ayudaban al país desde muy pequeño. ¿Pero vos pensaste también que el monaguillo ahí podía tomar un poquitito de vino o no? La verdad que no, no. Nosotros acá no lo decían. Sí, no, ¿verdad? No, yo alguna vez eso le tiendo a los niños, ¿verdad? Nosotros, yo era monaguillo, pero creo que a los siete años por ahí ya. Sí. Y ahí. Y el sacristán siempre nos miraba. Felipe, yo recuerdo hasta ahora, no sé cuántos años estuvo ahí en Concepción, ¿verdad? En los salesianos de sacristán, ¿verdad? Pues ahora controla y míralo ahí su, a ver si nos tocamos o qué. Ay, ñaca, están los videícoras. Bueno, entonces, así nosotros estamos aquí hoy con esta presentación de Miguel López. Seguiremos hablando un poco también sobre este llamado tan interesante. Él también hace este camino vocacional. ¿Cómo me dijiste que le llaman a este periodo a ustedes su formación? Disipular. Disipular, disipular, claro. El discípulo, discípulo quiere decir el que se pone en camino, es el alumno, digamos, entre comillas, que tiene que escuchar y aprender del maestro. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, nos reunimos como para compartir con los jóvenes, conocer un poco este llamado tan importante que el Señor también da a nuestros jóvenes. Hoy estamos con Miguel López. 25 años me dijiste, ¿verdad? San Lorenzo, la de Parroquia San Miguel Arcángel de Enderera. Miguel, tu mamá se llama... Bueno, ese ya no dijimos, ese era un chiste nomás, ¿verdad? Tu papá es el que se llama Miguel también. Bueno, entonces, Miguel López, ¿cómo es que vos después de eso le comunicaste, por ejemplo, a tu mamá o a tu papá? O sea, el segundo me dijiste, ¿verdad? El segundo en tu familia. ¿Qué curso estaba en ese momento? En ese momento ya había terminado mi... digamos que el colegio. Ya. Ya había terminado el colegio. ¿Se termina a los 17 años? Terminé a los 18 años terminados. Ya. Entonces, tercero de la media. Tercero de la media. Ya. Ya. ¿Y dónde entraste? ¿En qué colegio vos estabas? Estuve en el colegio Fernando de la Mora. Ah, Fernando de la Mora. Porque lo que hacía es... iba de noche ahí. Sí. Y por la mañana me daba tiempo de trabajar. A la cuenta. Sí. ¿Y qué vos hacía, Che? ¿Qué trabajo estaba...? Estaba trabajando con mi papá. Les... digamos que entiendo sobre máquinas gaseosas y demás. Y a mí me llamaba la atención eso. Y como ya ganaba mi platita, ¿verdad? Me invitó para irme y un sábado, recuerdo, me dice el jefe. Sí, vos trabajás con nosotros de luna, lunes te vamos a dar tu platita todos los... todas las semanas, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención eso y dije que sí. Claro, claro. Y entré a trabajar. Pero, ¿qué? ¿Máquina de qué? De gaseosas. Pero, ¿en qué consiste eso? ¿Qué quiere decir máquina de gaseosa? Él es técnico, o sea, entiende sobre el... Ah, ya. Cómo arreglar una... Exactamente. Pero, ¿se compone mucho, Vigo? No, pero siempre se le da mantenimiento y demás cosas porque es algo muy... digamos que es muy... Se usa mucho, ¿verdad? Entonces, claro, tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse. Pero, ¿eso dónde lo hacían? ¿En una planta de donde se hace gaseosa? Ah, sí. En una planta de gaseosa. Ya, ya. Y yo me fui como mirón nomás y me quedé trabajando. Con tu papá, con tu papá. Pero, ¿en qué trabajaste? ¿Trabajaste con él, con tu papá? Trabajé con él. O sea, en la cuestión... Ayudarle en ciertas cosas, pasarle herramientas, acomodar las gaseosas que salían del lugar. Ah, ya, ya. Pequeños trabajos que dejaron en el platito. Sí, sí, sí. Y es cierto, Vigo, que ustedes, los mecánicos, cuando arreglan algo, desarreglan otras cosas para que después les llamen otra vez. ¿Cierto, Vigo, que te digo mentira? Y eso yo no sabría más decir. Yo era jugando, pues. Es un chiste, ¿no? Para que yo te esté haciendo. Era un ayudante, ¿no? Alguna vez, o sea, ahora jalases cosas, tío. O arreglas para este, ahí. Este, este, para ahí. Este, este. Y después pasó 15 días y ya se compuso otra cosa. Entonces, pues eso nomás yo te decía. Sí. Bueno. Pero era un chistecito, no, va a haber un poco. Y los que están viendo, te van a ver si es cierto. No, es cierto. Eso es lo que pasa. Bueno. Y después, la vocación. ¿Cómo lo que surge entonces? Y cómo, después ya tenía tu platita, tenía tu trabajo. Sí. Te iba a la noche, entonces, al colegio. ¿Y qué tal? Pero ahí en Fernando, el amor a peor es tu día, llevé. Sí. La verdad es que para los que estábamos en la noche era mucho más complicado el tema de trabajar y estudiar otra vez al parque. Pero es mucho más, digamos que nos esfuerzan más y aprendemos mucho. Se aprovecha mucho más. Se aprovecha más. Se aprovecha más. Vos sabés que hablando de eso, varias veces me invitaron a alguno de estos colegios justamente donde están los chicos de la noche, ¿verdad? Primero, luego, es un grupo mucho más tranquilo y sosegado. Una vez me llamaron, era todito, les juntaba ahí en el patio, les va a hablar el sacerdote. Yo me voy ahí y les veo, pero con una disciplina, con un silencio, todo ahí escuchando. Era justamente antes de la Semana Santa, ¿verdad? O sea, para dar una charla así sobre la Pascua, sobre la Resurrección, la Cuarema. Y yo les veía así, con un silencio y con una decapacidad. Y justamente eso que vos me estás diciendo. Aprovechan mucho más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la mañana tienen que ganarse el pan nuestro de cada día. No es eso que se van a macanear a la mañana, están jodiendo de aquí para allá. O para hablarles les tienen que decir, cállese fulano, póngase bien fulano. Y cuando vos estabas como catequista, ¿así también eran tus jóvenes? ¿Eran Cajatán, eran Lorito o más o menos te respetaban y te escuchaban? Y como yo les decía a ellos, tenemos momentos para reírnos juntos, momentos para hablar sobre el Señor juntos y momentos en los que podemos ser Caxiñay. Así que él les ponía todo momento. Así que yo también era uno con ellos, ¿verdad? O sea, vos también te podías ir a Caxiñay con ellos en el momento, ¿verdad? Exactamente. Y claro, para mostrarles verdaderamente. O sea, de que San Juan Bosco justamente eso decía mucho a sus jóvenes. Esa misma frase, ¿verdad? Hay momentos para el recreo, para eso está el recreo. Hay momentos para rezar. Y bueno, cuando vamos a la iglesia, rezamos en serio y nos concentramos. Por eso que él era muy esquemático y poco, pero bien, ¿entendiste? No es que le llevaba ahí dos o tres horas para rezar, porque sabe que el joven no te va a aguantar eso, ¿verdad? Le llevaba 10 minutos, 15 minutos, le hacía rezar bien en un silencio, con una disciplina, ¿verdad? Después al patio, a jugar, que esto, a que esto, a que esto, a que esto. Ahora juegues, después se iba a la clase, ¿eh? No, ahora a estudiar, aquí nada está macaneando, ahora tenemos que aprender. Después, el trabajo también y así sucesivamente, ¿verdad? Estos son los elementos pedagógicos tan interesantes. Pero te estaba preguntando, ¿cómo vamos a responder, ¿verdad? Después volviendo en el otro bloque, ¿cómo es que comunicaste a tu mamá, a tu papá, a tu familia? Porque vos estabas trabajando, vos estabas en ese momento en una situación que también seguramente ya te gustaba porque tenías tu platita, ya terminaste tu colegio y ahora de repente, ¿cómo que sentís esa semillita? Y ese, ¿cómo se dice, verdad? Dentro del corazón para seguir al Señor. Bueno, eso va a responder Miguel López al volver de la pausa. Y nosotros seguimos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñeé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñeé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo nuevamente con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo en que hablamos con Miguel López, él es de San Lorenzo y ese, ¿verdad? Ese lugar y ahí cerca de la parroquia Santa Librada, ¿ahí ustedes vivían antes o vos nomás el que trabajabas ahí? Yo nomás, la verdad que estaba por ahí. Ah, vos te ibas a esa capilla. Como hice todo mi proceso ahí de, como dije, comunión, confirmación. Porque ese ya está en Fernando, ¿verdad? ¿O no? Está más hacia el Luque. Ah, ese ya está en Luque. Está hacia el Luque. Ah, ya, ya, ya. Está hacia el Luque. Está bien. Bueno, entonces, nosotros hicimos una pregunta, Miguel, y eso es lo que queremos saber. ¿Cómo entonces, si ya el último pasito para esta decisión, para irte al seminario, para hacer esta experiencia del disipulado, dijiste? Porque en total, entonces, ¿cuántos años que estás? ¿Tres o cuatro? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, cuatro años de seminario. ¿Estuviste dónde? ¿En Cacupé también? Empezamos en Cacupé por la etapa propedéutico, ¿cómo se le llama? Ya. Un año. Ya. Y bueno, primero contarnos, entonces, te escuchamos. ¿Cómo fue para avisarle a tu mamá qué decía tu mamá, tu papá? Tu papá, o sea, antes que ya se estaba acostumbrando contigo, porque le estaba ayudando a que se iba a pasarle la herramienta. Sí, y en un punto era eso. Luego cambiamos de trabajo. Yo soy técnico óptico. Trabajé en una óptica mucho tiempo. Cuatro años trabajé en una óptica antes de entrar al seminario. ¿Dónde? ¿Ahí mismo en Luque? Varias sucursales. Ah, sucursales. Varias sucursales estuve recorriendo. Ah, mirá. Una óptica famosa. ¿En serio? ¿Y no es auspicia o qué por ahí? Creo que sí, es auspicia. Ah, entonces, ¿quién es? ¿Valemar? Valemar. Ah, entonces podemos decir el nombre sin ningún miedo. La señora Clara. Así mismo. Ella es policía. ¿En serio? Vos estuviste ahí trabajando. Estuve ahí. Y la señora Clara es la que me ayudó bastante también para entrar al tema del seminario. No me... Cosa que le estoy eternamente agradecido. ¿En serio? A la cuenta. Fue una de las personas que me apoyó desde el principio. Y una de las personas a las que le conté que yo iba a entrar al seminario antes que a mi familia, inclusive. ¿En serio? Así mismo. Y claro, si vos estabas trabajando ahí, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, ¿y cómo fue para entrar ahí? Hablemos un poco, yo le conozco a la señora Clara. Y ella nos auspicia también aquí. Aquí lo aparece. En Jóvenes para los Jóvenes aparece siempre. Jóvenes para los Jóvenes en familia, auspicia. Vale mal. A quien siempre le agradecemos también nosotros. Sí. ¿Y cómo fue entonces para decirle ahí o primero a ella antes que a tu mamá y a tu papá eso? Y la verdad que como yo a ella le había pedido permiso porque estaba trabajando en la sucursal de Itagua. Ya. Entonces como yo era catequista y venía los sábados muy tarde, le había pedido permiso para que me dé de salir un poco más temprano para llegar a la catequesis. Y ella me dijo, sí, encantada, si es para la iglesia, metele nomás. Claro, claro. Y entonces así le fui tomando con mucha confianza. Claro, claro. Fui tomando confianza a ella. Y llegó un punto que tuve mi vocacional con el padre Gustavo Benítez. Sí. Y tuvimos una semana de, digamos que de retiro. Y como yo no... Pero ¿quién te presentó ahí al padre Gustavo? ¿Alguien te presentó o vos nomás te presentaste? Me había presentado a mi párroco en ese entonces el padre Marcial Soto. Ah, Marcial, Marcial, sí. Él estuvo ahí como párroco. Sí, yo me acerqué a él en una confesión y le conté sobre mi inquietud vocacional. Ya. Y terminó la confesión conmigo, habiendo fila detrás mía. Sí, sí, sí. Y me dice, acércate conmigo un rato y te voy a pasar el número 8. Ah, ya. Él fue el nexo entre el padre Gustavo y yo, digamos. Ya. O sea que ahí ya te dio enseguida. Sí. Me dio enseguida. Sin perder el tiempo. Sin perder el tiempo. Antes que te escape y decida otra cosa. Por lo visto. Vamos a asegurar por lo visto. Dijo y ya me tiró. Está bien. Qué bien, che. Bueno, así estamos hablando entonces aquí con nuestro amigo Miguel López. Y ahora entonces viene el otro paso. Primero con Clara, después con el padre Marcial y ahora por fin con tu familia. Sí, hice la vocacional, me presenté con el padre Gustavo Benítez. Hice la vocacional con él, pero eran escondidas. Ah, a la cuenta. Tenía miedo de contarle a mi familia lo que yo quería hacer de mi vida. Y llegó el momento en el que el padre me dijo, el padre Gustavo me dice, Miguel, vos tenés que hacer un retiro y tenés que estar una semana con nosotros. Claro, claro. Entonces era cómo decirle eso a mi familia, que yo voy a ser seminarista, o sea, que me gusta ser seminarista, que quiero ser seminarista y que tengo una semana de retiro. De retiro, claro. Y entonces, en ese entonces fue que me acerqué a la señora Clara y le comenté, ella fue la primera persona que supo sobre esta decisión que tomé. Y ella te orientó también para ir junto a tu mamá. Así mismo. Y hablé primero con mamá y mamá, llorándolo, ella me dijo que estaba bien, que me iba a apoyar en todo lo que quiera. Claro. Y fue una de las personas que me apoyó bastante. Luego, para decirle a papá, sí, fue un poco más complicado. ¿Por qué, vio? Porque yo trabajaba, ya metía un poco de plata en el trabajo, de trabajo a mi casa. Claro, claro. Y estaba estudiando. Esto que estaba haciendo. Estudiaba óptica y trabajaba en una óptica. Claro, claro. Entonces, para contarle eso a mi papá, fue un poco más complicado, digamos. Pero lo usé a mi mamá para que haga un poco de... Así no vaya el puente. Sí, para que haga el puente. La mujer ya le convéncelo. Y sí, es su esposo más todavía. Sí. Qué bien, che. Qué interesante. Bueno, y después, ¿y tus hermanos de eso cómo se enteraron enseguida ya? Sí, se enteraron mis padres y al par ellos. Y ellos desde un principio sí te apoyamos en todo lo que sea. Ya, ya, ya. Qué bien, che. Bueno, y después al llegar ya, después Cacupé, en Batecó, Cacupé. Y Cacupé, una experiencia única, bastante buena. Yo me iba con la mentalidad de que todos los días vamos a rezar, que todo era oración. Claro, claro. Pero llegué ahí y me di cuenta que la realidad no es esa. Sí. Sí, si bien rezamos, tenemos nuestro horario de rezos, también tenemos deporte, tenemos trabajo. ¿Y qué tal? ¿Y te gusta ver el deporte? ¿Qué es lo que más ha jugado? Y ahora mismo en el seminario mayor juego más voley, digamos. Voley, voley. Pero ¿ustedes qué tienen ahí? ¿Tienen voley, fútbol, fútbol de salón? Tenemos voley, fútbol de salón. ¿Piqui, pegó la piqui? Piqui, sí, hoy baiteo, mira. Bueno, eso es lo que yo ya jugué contra usted. Nadie hasta ahora me ha ganado piqui. Hoy vio la campeón, vende, en piqui. Sí. ¿De qué curso? De todos los cursos. No, pero uno el mejor del seminario, ¿quién es? ¿De qué curso? Difícil sería decir quién es el mejor del curso. Sí, porque todos juegan bien. ¿Todos juegan bien? Sí. Bueno, yo entonces lo voy a desafiar. ¿Para qué era de ellos? No, no, no. Vamos a estar esperando todo eso. Está bien, che. Bueno, entonces, Miguel, eso es interesante. Entonces, tu papá, los hermanos, ahí en la parroquia. Che, ¿y los jóvenes con quienes estaban trabajando? O sea, como catequista. Sí, y como... ¿Qué le dijiste vos? ¿No les entusiasmaste también? ¿Alguno de ustedes se quiere ir conmigo o algo por el estilo o no? Y la verdad que sí me preguntaron. Pero en ese entonces pasa la gran cosa, ¿verdad? Es la confusión. Como yo estaba en Luquia, sirviendo en una capilla. Claro. Y necesitaban catequista en otra capilla. Entonces hice ese mudarme de Santa Librada a San Miguel. Lo que es hoy actual mi parroquia. Sí, sí, sí. Entonces ahí sí, la primera vez estuve con la hermana Cintia. Ah, sí, sí. Riquelme. Sí. Concepcionera, dale, conozco, dale. Y ella me impulsó a contarle a los jóvenes eso que yo iba a entrar al seminario. Ah, ya, ya, ya. Y los jóvenes, bien extrañados, bien curiosos. Así. ¿Dónde eso es? ¿Qué eso es? Así. Por lo menos igual, así, por lo menos, informarse. Así mismo. Y bueno, está bien, el primer paso. Primero es la curiosidad. Y después, de ahí de a poquito, uno va interiorizándose. Así como te pudo pasar a hoja, ¿verdad? Y le puede pasar a cualquiera. Bueno, estamos entonces así conversando con Miguel López. Él es seminarista, tercer año ya de esta experiencia. Lo que ellos le llaman disipular en el Seminario Mayor de Lambare. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Mayo, mes de María, en Ñandellara, Ñeé. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la Parroquia San José Obrero, Ensenador Long y Lillo, Villa Morra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñandellara Ñeé, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios. Cursos Modulares Bíblicos 2022 de Marzo a Noviembre a través de la plataforma Meet de 20.30 a 21.30 horas con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Biblia. Infórmese al 0981-505036. Grupo de los Martes Mariología. Josué y Jueces. Aporte por cursos. 40.000 guaraníes. Aprendamos a conocer más la Palabra de Dios con Ñandellara Ñeé. Los 10 mandamientos. Llamados también, simplemente, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, o también llamado el decálogo, deca 10. Y logos, que quiere decir palabra, justamente. Los 10 mandamientos de dichos, de Dios, este último nombre, se lo aplicaba generalmente a los padres griegos. Ellos utilizaban esta terminología. Pero la palabra decálogo significa, literalmente, 10 palabras. Que lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 34, 28. Y también encontramos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, el 13. Como en el capítulo 10, versículo 4. El Deuteronomio y el Éxodo son los primeros que utilizan esta terminología como deca. También, estas 10 palabras, Dios las ha revelado a su pueblo, en esa montaña santa, muy conocida por nosotros, llamado el Sinaí. Estas 10 palabras las escribió Dios, según nos revela el libro del Éxodo, 31, 18. Con el dedo dice que Dios lo fue escribiendo sobre la piedra. A diferencia de otros preceptos escritos por Moisés, que encontramos también en el libro del Deuteronomio, especialmente en el capítulo 31, versículo 9, versículo 24 también. Lo importante es que este decálogo, o los 10 mandamientos, constituyen palabras de Dios en el sentido eminente. Estas palabras son transmitidas en el libro del Éxodo, así como nosotros encontramos. Busquemos en el capítulo 20 del Éxodo, del 1 al 17. Y también podemos buscar en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, del versículo 6 hasta el 22. En el Antiguo Testamento, el libro santo, es decir, para ellos era el Pentateuco, el libro por excelencia. Y todos estos libros nos hablaban siempre de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. Incluso después, posteriormente, encontramos en los libros proféticos, por ejemplo, en Oseas, capítulo 4, 2, en el libro de Jeremías, que nos vuelve a recordar, capítulo 7, versículo 9. También Ezequiel, que es ya un profeta mucho más tardío, en el capítulo 18, del 5 al 9. Pero el pleno sentido será revelado para nosotros de esta alianza que será la nueva en Jesucristo. Las 10 palabras, bien sean fórmulas dadas como preceptos negativos o prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto está indicando nada más y nada menos que la condición de vida que tiene que tener el pueblo cuando entendemos que fuimos liberados de la esclavitud, es decir, cuando fuimos liberados del pecado. Y entonces, el decálogo es un camino de vida. El don de los mandamientos de la ley forma parte de esta alianza sellada con Dios, con el pueblo. Es decir, nosotros decimos, nos comportaremos bien, viviremos de acuerdo a los preceptos de Dios. Ahora, según el libro del Éxodo, la revelación de las 10 palabras o los 10 mandamientos es concedida entre la proposición de la alianza, porque encontramos en el Éxodo 19, y luego también la ratificación que hace el pueblo. Lo cumpliremos una vez que Moisés pone por escrito. Eso lo encontramos en el capítulo 24 del Éxodo. Y después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. Capítulo 24, versículo 7 del libro del Éxodo. Es tan interesante. Nos comprometemos, Señor, a cumplirlo todo. Ahora, el decálogo no es transmitido sino tras el recuerdo también de la alianza. Es decir, el Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en el Horeb. Y así lo recuerda el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 2, en que insiste verdaderamente que es ese recuerdo de la alianza que habíamos pactado con el Señor. Ahora, a raíz de todo esto, nosotros nos preguntamos enseguida y decimos, y bueno, ¿cuáles son estos 10 mandamientos de la ley de Dios? Y nosotros sabemos muy bien, vamos por orden. En el primero decimos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Comencemos a hablar un poco del significado del amarás a Dios sobre todas las cosas también, posteriormente. Un segundo mandamiento es el no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificarás las fiestas. Luego tenemos honrarás padre y madre. El quinto mandamiento es no matarás. El sexto mandamiento no cometerás actos impuros. El séptimo no robarás. El octavo no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo no codiciarás los bienes ajenos. Recordemos que aquí tenemos 10 mandamientos, pero luego tenemos preceptos y tenemos normas también. ¿Qué significa esto? Que el decálogo, de por sí la palabra 10, como nosotros solemos decir el chico 10, por ejemplo, el número 10, en la cabalística hebrea, bíblica, tiene un significado muy profundo. Es lo completo. Es lo máximo. Por eso tenemos 10 mandamientos. En realidad podríamos poner muchos más de acuerdo a nuestra realidad y nuestro contexto histórico. Pero el número de Dios significa que aquí encontramos todo lo que Dios nos quiere transmitir. Sigamos un poquitito más diciendo que los mandamientos no pueden ser así interpretados como uno quiere. Porque este es el gran peligro. Nosotros debemos entender bien, bien, bien el contexto y las acciones a las cuales se refiere Dios cuando nos está hablando cada uno de estos mandamientos. No es un Dios, como decimos nosotros, supermercados, según nuestra realidad. El cual nosotros agarramos lo que queremos o lo que podemos hacer y lo que no nos gusta simplemente o nos queremos hacer lo dejamos de lado. Tenemos que estar muy atentos a todo esto. La palabra de Dios en realidad es muy directa y es muy clara. Y estamos volviendo con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, en este domingo, hablamos con Miguel López, seminarista del tercer curso de la etapa disipular, me dijiste. Disipular, que importante todo lo que uno va haciendo como discípulo. Ya el nombre es muy interesante, porque primero uno es discípulo y después viene la palabra apóstol. O sea, ese ya es enviado. Pero primero uno tiene que formarse, tiene que conocer, tiene que saber. Bueno, decime un poquitito brevemente primero cómo estás aprovechando. Si alguien te tenga que decir o te pregunte, ¿qué es lo que más te gusta? Pero de la parte ahora del estudio yo te voy a decir, porque eso es muy importante, la parte del estudio. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que vos estás procurando fortalecer en tu estudio de lo que estás recibiendo? Porque es un momento disipular, de formación, formarse intelectualmente también. Y después te vamos a pedir ya un mensaje para los jóvenes y para nuestras familias. Así mismo. Y la verdad que el tema de la Biblia, si bien tenemos introducción a la Biblia, es una de las materias que más aprovecho. ¿Por qué? Porque luego al ir a la parroquia, estar con los jóvenes, te preguntan ciertas palabras que a veces nosotros no sabemos, pero que en el seminario se introduce a eso y ayuda bastante. Así que es la materia que más, digamos, que me gusta y que aprovecho más al máximo, digamos, al ciento por uno. No, y cierto, eso es uno de los elementos esenciales, ¿verdad? Porque después lo que nosotros tenemos que transmitir es la palabra de Dios. Así mismo. Yo recuerdo que al comienzo a mí me habían dicho, bueno, ¿por qué no te vas a estudiar filosofía? ¿Por qué no te vas a estudiar pastoral juvenil? ¿Por qué no te vas a estudiar comunicación? Y yo les decía, sí, me hay por ambas. Pero lo que yo voy a predicar verdaderamente es la palabra de Dios. Eso siempre me gustó también, así como me estás diciendo. Bueno, así que después vos tenés que venir a ayudarnos, Miguel, ¿eh? Sí. Con eso, porque eso es demasiado importante para anunciar, decir la palabra de Dios. Entonces, es lo esencial para la vida del cristiano. Bueno, y ahora un mensaje para los jóvenes, para los papás, porque mirá que este programa sobre todo están viendo en familia, es decir, los padres están viendo y también muchos jóvenes. Entonces, ¿qué mensaje les querés dejar? Hay una cita bíblica que me gusta bastante, que es la de Isaías 43, 1 capítulo en adelante, que dice, no temas, yo ya ves que soy tu Dios, estoy contigo. Esa es una de las frases que a mí me marcó y digamos que tengo presente desde el día 1 que entré al seminario. Y si tendría que darle un mensaje a las personas que están mirando hoy, sería el amor que Dios nos tiene y ese amor que nosotros les damos también a Dios. Si bien Él murió por nosotros, hoy a nosotros nos toca vivir para Él. Y me tocó compartir la Pascua Joven en mi parroquia con muchos jóvenes y me pidieron que les diga qué es para mí el amor. Y es algo complicado, me decían, ¿verdad? Hasta que les dije que el amor en realidad es lo que Dios nos da todos los días. Yo suelo decir que hay muchas personas que sin tener amor van a intentar servirle a Dios. Pero aquellas personas que amamos de verdad a Dios, no podemos estar sin servirle a Él. Claro, eso es así mismo. O sea, es que esa frase, ¿quién decía también? Pero así directamente era, Santa Teresa de Calcuta ahora, Santa ya. Rapidísimo le han canonizado a Teresa de Calcuta. Justamente porque una de sus frases era esa, ¿verdad? Entonces, el que ama verdaderamente, entonces ya por autonomía, es decir, por esencia, ya sin falta hace algo por los demás. Si uno no ama, bueno, procura, piensa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? Etcétera. El que ama ya no, ni se pregunta qué tengo que hacer. O ya ponde más, porque ya siente, ¿verdad? Y, B, o Y, S, A, P, A, como decimos nosotros. Bueno, qué lindo mensaje. Entonces, así, hablando con Miguel López, hoy tercer año de esta etapa disipular. Él decía que le gusta este pasaje de Isaías, el capítulo 43. Vamos a leer un poco, escuchar lo que nos dice el profeta Isaías y nos queda como mensaje, porque nosotros siempre al concluir nuestro programa, siempre estamos haciendo este momento de lectura y de reflexión también desde la palabra de Dios. Y ahora, nos dice Isaías, así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anhegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrazarán, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y así continúa entonces este capítulo interesante, pero cómo comienza es lo más lindo, ¿verdad? Entonces, es una forma como el Señor, una vez más, nos está diciendo que el amor suyo está siempre presente, porque es Él quien nos ha creado, es Él quien nos ha traído al mundo. Por eso también esta frase tan linda de San Juan Bosco, cuando le decía a sus jóvenes, ya que estamos hablando a los jóvenes, él decía justamente, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y esto es lo esencial y lo fundamental. Entonces, por eso dice, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Aunque cruces las aguas torrenciales, yo estoy caminando contigo. Aunque vayas por el fuego, no te quemarás, porque yo siempre te estoy protegiendo. Lo importante es ponerse en este camino de Dios, lo importante es sentir la fuerza y el amor de Dios que nos renueva continuamente. Muy bien, entonces, muchísimas gracias Miguel, que Dios te bendiga y sobre todo que te ayude siempre en este camino tan lindo que has decidido seguir. Y rezamos por vos también, y pedimos ahí a los jóvenes, pedimos a las mamás, pedimos a todos, ¿verdad? Que siempre recen también por tu intención. Y así nos ayudamos todos como comunidad para que puedas perseverar en este llamado de Dios. Y sobre todo para que puedas servir mucho a tu comunidad. Y ahora nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.